En la sala 3B del juzgado quinto de sentencia del Centro Judicial Isidro Menéndez, fue llevado a cabo la vista pública en contra de los ex directores de centros penales, Rodil Hernández y Nilsun Rauta. Estar la prueba testimonial, tanto de cargo como de descargo, y pues continuar con el trámite del juicio. Ellos utilizaron fondos de tiendas institucionales fuera del marco de lo que la ley les permitía. Pues solamente de gastos de inteligencia son 208 mil dólares, de gastos que no estaban respaldados por la ley que regulaba el uso de tiendas institucionales. Nosotros venimos con todo el elenco probatorio y van a hacerlo el tribunal de sentencia, que va a estimar si se tiene razón. Nosotros como representación fiscal tenemos seis testigos de cargo. Ya fueron absueltos una vez por el tribunal cuarto de sentencia, se apela a esa resolución y la Cámara ordena que se repita el juicio. Estos sujetos son acusados por delitos de administración fraudulenta y actos arbitrarios. Según la defensa, la Fiscalía no ha presentado a todos los testigos importantes en el caso. Mientras que en otro caso dentro de estos juzgados, el tribunal tercero de sentencia dejó en libertad al ex ministro de Salud, Guillermo Maza. Desde un inicio estábamos sumamente convencidos de la inocencia del doctor Maza. Tristemente en este proceso no se juzgó a las personas que correspondía juzgar. Ha quedado demostrado nuevamente la inocencia del doctor. Los jueces concluyeron que la Fiscalía no presentó las pruebas suficientes, dejando así absuelto al ex ministro y 11 personas más vinculados en el caso. Muy complacido porque la justicia ha funcionado. Yo cuando me preguntaban antes de la audiencia, que era lo que esperaba, yo les decía yo que lo que esperó es que sea un juicio justo. Y en la sala de audiencia virtual del Centro Judicial de San Miguel fue condenado a seis años de prisión el alcalde de Concepción Batres, Benjamín Machuca, quien es acusado por el delito de tráfico ilegal de personas y absuelto por el de organizaciones terroristas. Con imágenes de Henry Santa Cruz, Sugei Flores, Noticieros TVM.